Bienvenidos a Actividad Parlamentaria, un resumen general de la gestión del Parlamento Andino. El organismo sigue trabajando y cumpliendo con su agenda de actividades. En el mes de octubre se reunieron la mesa directiva, las comisiones y la plenaria, cumpliendo con el periodo ordinario de sesiones, la celebración del aniversario institucional número 43 y la segunda cumbre integración de la integración en la República de Colombia. Este es el trabajo que vienen realizando las comisiones permanentes del organismo. En la comisión segunda se aprobó el proyecto de resolución por medio del cual se aprueba la conformación de la red andina de universidades acreditadas del Parlamento Andino y la resolución por medio de la cual se declara a la provincia de San Pedro de Totora, del departamento de Oruro, como la capital nacional folclórica de la Tarqueada y de los tejidos multicolores Verdes Aguayos, Ponchos, Huistallas Chuyus y Tarillas. La comisión tercera trabajó en el proceso de elaboración del proyecto de marco normativo para la seguridad y soberanía digital, la cual contó con aportes de la experta ecuatoriana Lorena Naranjo, directora de la maestría de Derecho Digital e Innovación de la Universidad de las Américas del Ecuador. En la comisión cuarta se aprobó el proyecto de marco normativo para enfrentar la evasión de impuestos que se realiza a través de paraísos fiscales mediante el cumplimiento eficaz de los estándares internacionales. De igual manera, se debatió el proyecto de recomendación para regular el incremento de precios de los fertilizantes nitrogenados en la región andina, el cual fue aprobado por unanimidad. En la plenaria se aprobó el proyecto de declaración de la segunda cumbre integración de la integración, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por los congresos y asambleas parlamentarias de América Latina y el Caribe, así como los parlamentos regionales y de integración. Esta declaración tiene la finalidad de fortalecer la integración latinoamericana y caribeña. Estas fueron algunas de las actividades realizadas en el marco de las sesiones. El pasado 26 de octubre, en las instalaciones del Congreso de la República de Colombia, se llevó a cabo la segunda cumbre integración de la integración, en el que participaron y debatieron autoridades de diferentes órganos legislativos de los países latinoamericanos, así como el Parlamento Andino, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, y el componente de América Latina y el Caribe de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, como el presidente del Senado de Colombia, Roy Barreras, la presidenta del Parlamento Andino, Gloria Flores, el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, Virgilio Zaquizela, la presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Silvia Jacopo, el presidente de Eurolat por el componente latinoamericano y parlamentario andino por Colombia, Óscar Darío Pérez, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Vanessa Montero, y el director general de Migración Colombia, Carlos Fernando García, entre otras autoridades. La temática abordada consistió en el trabajo de ejes temáticos como la migración y movilidad humana, conservación ambiental y lucha contra el cambio climático, crimen transnacional, economías ilegales y narcotráfico, educación, salud y recuperación económica, creando una agenda común estratégica. Continuando con la expansión del modelo de participación ciudadana de parlamentos andinos, juveniles y universitarios, el organismo a la cabeza de la presidenta Gloria Flores, junto a las vicepresidentas Marta Ruiz por Bolivia, Miriam Cisneros por el Ecuador, los vicepresidentes Sergio Gaona por Chile, Juan Carlos Ramírez por el Perú, y las y los parlamentarios de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, posesionaron y juramentaron a 40 líderes que conformarán al Parlamento Andino de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Futuros profesionales que serán el recambio generacional de la política regional. En la celebración del aniversario número 43 del Parlamento Andino, realizada en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, se llevó a cabo una ceremonia por la defensa del páramo de Santurbán en el Parque del Agua, encabezada por el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Cárdenas, quien entregó las llaves del agua a la presidenta del Parlamento Andino, Gloria Flores, a nombre de las y los parlamentarios andinos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. El evento contó con la participación del Comité de Defensa, páramo de Santurbán, el gerente del acueducto de Bucaramanga, Hernán Clavijo Granados, el alcalde del municipio de Florida Blanca, Miguel Moreno, y la alcaldesa del municipio de California, Jenny Gamboa. En la ciudad de Bucaramanga, se desarrolló la ceremonia de creación de la red andina de universidades acreditadas. Esta es la propuesta del Parlamento Andino para tratar que las instituciones de educación superior que ingresen a formar parte de la red desarrollen estándares de alta calidad académica. El ser parte de la red va a permitir fortalecer los procesos de movilidad docente y movilidad estudiantil. Además, se pretende unificar contenidos y mallas curriculares que permitan unificar la oferta académica de alta movilidad en la región. Tiene como objetivo final la homologación o reconocimiento de títulos. Este proceso de alta calidad académica pretende además establecer indicadores sobre acreditación universitaria y contará con el apoyo y asesoría de una de las mejores universidades del mundo, la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido todo por hoy en Actividad Parlamentaria. Para conocer más acerca de nuestros contenidos pueden ingresar a nuestra página web www.parlamentoandino.org y visitar nuestras redes sociales. Hasta la próxima.